Pero para no levantar sospechas, como Joe, está... ¿qué? ¿Qué? Me voy a poner alerta de spoiler. Advertencia, este video contiene spoilers sobre la serie You. Si no la has visto, te recomendamos cerrar el video o salir de la habitación. O hagan lo que quieran, advertidos ya están. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estoy súper mega ultra feliz por estar un día más aquí con ustedes. Pues ya saben que mi nombre es Lucero Ayala y este es su canal en Serie con Lucero. Para los que no saben, aquí hablamos sobre series que ustedes me dicen o que yo veo y se las recomiendo o no se las recomiendo para que la vean. Bueno, saben que al final de este video damos de 1 a 5 palomitas a ver qué tan chingón estuvo la serie o si no nos gustó o mejor ni la vean. Pero bueno, ¡comencemos! En esta ocasión vamos a hablar de una serie que ha causado mucha polémica, mucha controversia, pero que está muy buena porque muchos de ustedes me la pidieron. Y es de la serie You, protagonizada por Elizabeth Leigh y Penn Bedley. Unos grandes actores, la verdad, porque nos hicieron meternos a la trama de esta serie. También en el reparto se encuentran Che Mitchell, Ambry Childers, Daniel Cosgrove, Jen Ortega, entre muchos actores más muy buenos, la verdad, que hicieron de esta serie. Algo espectacular, que ahorita vamos a contar más o menos de qué es. Y es dirigida por Greg Berlanti y Sarah Gamble, dos personajes muy, muy buenos para poder hacer que esta serie fuera estupenda y tuviera un rating como lo ha tenido. Esta serie se trata de un chico que está loco y es medio psicópata, llamado Joe, que es encargado o que está encargado de una librería. En la librería conoce a Beck, una chica que es muy inteligente, muy guapa, pero para mi punto de vista, medio torpe porque no se da cuenta de las cosas que pasan frente a sus ojos. Joe se enamora perdidamente de esta chica, perdidamente, hasta el grado de obsesionarse. Pero hay un problemita para Joe, que es que Beck tiene novio. Bueno, específicamente no es su novio, es su amigo con derecho, su free o como decimos aquí en Sinaloa, es su jale. Bueno, estos eran estos dos personajes y pues para Joe, pues era un impedimento que Beck tuviera novio y decide secuestrar al novio de Beck. Cuidado, chicas, no les vayan a secuestrar a su jale. Yo nomás se los digo, por experiencia no, pero me han contado mis amigas. Bueno, secuestra a este chico y lo mete al sótano a una caja de cristal, donde hay muchos libros que guardan, que son como reliquias, pues que cuidan mucho. Pues ahí lo mete porque sabe que pues nadie va a ir más que él, porque él es el encargado de la librería. Bueno, para Joe es un problema este chico, pero como desaparece, gracias a él, lo que hace es enamorar a Beck, stalkeándola en redes sociales y siguiéndola a todos lados. La verdad, sabemos que esto actualmente está pasando mucho. Eso de stalkear, todos lo hacemos. No lo nieguen, todos hemos stalkeado hasta nuestro ex para ver qué nueva novia tiene y si está más guapa que uno, ¿sí o no? La neta. Bueno, esto es lo que hace Joe, seguirla y stalkearla en sus redes sociales, hasta el punto de que le enamora perdidamente. Pero, como ya no sabe qué hacer con el jalecito que tenía Beck, decide matarlo. Esta es una parte de la historia muy importante y cuando la lleguen a ver, o si ya lo vieron, saben que es de suma importancia ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque Joe lo mata, pero como es un crack, es un psicópata realmente, quema el cuerpo y lo que hace es quitarle el teléfono a este muchacho y publica fotos y tuitea, publica en Facebook, en todas partes, para que sepan que solamente está desaparecido, pero que él está bien. Después, quema el cuerpo. Pero para Joe no fue suficiente matar a este chico, sino que también mata a la mejor amiga de Beck. Y todos, ¿pero por qué la mata? Muy fácil, porque se había dado cuenta de que la mejor amiga de Beck estaba a punto de quitársela y había batallado mucho para enamorar a Beck. Entonces lo que hace es matarla y fingir que había hecho un suicidio o que ella se había suicidado por problemas que ella tenía. Hay una parte de la trama que muchos, y que yo todavía no logro entender, en que Joe orina en un bote. Y eso hace que la policía empiece a sospechar que la muerte de la chica no fue un suicidio y fue un asesinato. Venga, a ver, recetas de agua de calzón en farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Bueno, después de esto, Joe, más psicópata que nunca, empieza a obsesionarse todavía más con Beck. Y Beck, como ya no puede, tiene que ir al psicólogo. Va al psicólogo para sentirse bien, de que su hal estaba desaparecido, de que su mejor amiga estaba muerta, porque prácticamente ya no sabía qué hacer y lo único que le daba consuelo era Joe, supuestamente. Bueno, Joe, al paso del tiempo, se entera de que Beck, la cochambrosa, porque no crean que era una santita, también tenía sus cosillas malas, se mete con el psicólogo. Y como Joe está súper loco, como muchos que conozco, pues decide encararle y preguntarle si esto es verdad. Y ella, pues no le queda más que aceptarlo. Pues ya se había metido con el vato, pues qué mal le quedaba aceptarlo. Pero Joe, como está loco, la perdona. Imagínense, ¿ustedes perdonarían a su novio, a su jale, a su amigo con derecho? Bueno, a su amigo con derecho de su jale sí lo perdonan, cabronas. Pero a su novio, ¿lo perdonarían de que se haya metido con alguien más? ¿Tan locas están? Pues yo sí lo perdonaría, yo sí estoy un poco loca, la verdad. Pero bueno, Joe decide perdonarla y te amo y... Ay, ay, ay. Pues tienen relaciones sexuales, se besan y supuestamente ellos se aman. Pero a Joe se le olvidó de que no había guardado muy bien las cosas de las personas a las que había asesinado. Y como es un loco psicópata, antes ya le habían encarado un asesinato que era el de su novia Candace. Pobre Joe. Todas las noches se levantaba gritando su nombre y hasta tenía alucinaciones. Imagínense el grado de culpa y el grado de ansiedad que tenía este pobre chico. Y pues guardaba cosas en una cajita. Y esa cajita la descubre Beck. Entonces eso despienza a sospechar de que Joe había matado a su novio y a su mejor amiga. Entonces ella se da cuenta y como Joe ya no puede más y sabe que lo van a delatar, decide también secuestrarla. Para que vean que el amor al grado de obsesión es muy malo. Y decide secuestrarla y la mete en una caja de cristal. ¿Ustedes qué creen que pasa después de que la encerró en la caja de cristal? Quien ya lo vieron, como yo, ya saben qué pasa. Y la verdad que está muy interesante ver qué sigue de ahí porque se van a dar cuenta del grado de locura que tiene este chico. Y para los que no lo han visto, espero que esta poquita historia que les conté sobre esta serie les haya parecido bien. Bueno, mi punto de vista es que es una serie muy, muy buena. Verdaderamente te atrapa desde el primer momento en que tú ves el primer minuto y el primer capítulo. A mí me atrapó las tomas, los personajes, el grado en el que Joe, en el grado en el que crees que Joe verdaderamente es un psicópata. Aunque yo sí dejaría que me estalteara, que me besara, hasta que me engañara. No hay pedo porque está bien guapo el vato. La neta yo por eso la veía al principio porque estaba bien chulo. Y sí dejaría que hiciera conmigo lo que quiera, que me pegara, que me estrujara. Así que, pues no hay pedo. Pero, pues, verdaderamente son cosas que sí pasan en el siglo XXI, chicas. La producción aquí se está riendo. A ver, a ver, es que ustedes también, ¿verdad? No, mentira, chicas. No se dejen que eso les pase. Puede ser muy malo. La verdad. Yo, para agarrar, pero con ustedes me han rotido. Pero bueno, la serie sí está muy buena. Yo verdaderamente la recomiendo. Está muy bien dirigida, con muy buenos actores. A pesar de que no son actores de grande renombre, por así decirlo, lo hicieron muy bien. Y créanme que papeles no le van a sobrar en otra serie o en alguna otra película. Yo le doy a esta serie... Cinco palomitas. Porque verdaderamente que está súper buena. A mí me gustó. La recomiendo mucho. Véanla. Como ya les dije, muy buenas tomas. Muy buenos personajes. Muy buena historia. Verdaderamente, véanla. Y ya saben que si eso les pasa, si llegan a ser acosadas en internet por alguna persona, de verdad que cuídense y no dejen que esto pase a mayores como le pasó a estos personajes. Porque verdaderamente es una historia basada en el siglo XXI. No en hechos específicamente reales, pero sí son cosas que pasan en la vida real. Y lo estamos viviendo diariamente. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito donde yo ya subí video. No olviden seguirme en mis redes sociales que les van a aparecer por aquí, por aquí y por aquí. Y ya saben que pueden mandarme mensajito por las redes sociales y decirme qué serie me recomiendan ustedes o cuál quieren que vea o de qué quieren que hable en el próximo video. Déjenme en los comentarios qué les parece esta serie, si se les antoja verla. Si ya la vieron, también déjenme en sus comentarios y díganme qué también otras series quieren que yo les opine y les diga mi crítica, si me gustó, si no me gustó, si se las recomiendo o si simplemente quieren que las vea. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima.